Bueno, para que un país se desarrolle, tiene que haber certeza del castigo y certeza jurídica y muchos otros componentes más definitivamente, que la certeza del castigo evita que las personas hagan actividades que no deben hacer. Entonces yo sí considero igual y comparto contigo la importancia de la certeza del castigo, creo que el Ministerio Público está haciendo un gran trabajo, algo que nunca se ha visto sin precedentes, lo que está pasando hoy en día en el Ministerio Público, tiene muchísimas investigaciones, están haciendo, también se le ha incrementado el presupuesto, están haciendo un trabajo realmente que yo admiro personalmente. Sí toca ya en cierto momento empezar a ver casos que vayan concluyendo y vayan llegando a un final cualquiera que sea la decisión. ECO te invita a revivir este contenido entrando al Canal 1 de VOD de Cableonda.